En un principio conocí el negocio y lejos de imaginarme que Dios me iba a proveer todo esto, yo buscaba hacer un portal web de limosinas, donde la gente buscara, entonces si quieren una blanca, quieren una dorada o quieren una rosada, lo encontraron en mi página y yo poder revenderla como comisionar. Ya en un principio pude comprar una limosina y empecé, empecé en la ciudad de Cali con un amigo. Si no hubiera sido por él, pues no hubiera podido comenzar porque él creyó en mí, en el tema económico pudimos comenzar los dos. Ya luego nos vinimos para Bogotá y empezamos fuertemente, pues todo lo que son 15 años, matrimonios, pedidas solteras y hacer algo diferente de lo que hacían las otras empresas que yo ya conocía. Entonces llegó la otra limosina que es la de 8 pasajeros y ya empezamos a hacer un huequito en el mercado, o hacer un espacio para nosotros en el mercado, en el cual ya empezábamos, ya la gente conocía de nuestros servicios y de la calidad de nuestros servicios y de nuestros carros. Digamos que lo que nos ha ayudado mucho es todo el tema mecánico que nosotros tenemos, un centro especializado para hacer todos los mantenimientos, remodelaciones, tenemos todo lo de importación para traer los repuestos. Entonces eso es lo que nos ha ayudado mucho, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad EXI y pues mi papá tenía un taller y siempre he sido como el gusto por los carros y por todo lo que hacemos en el taller. Empezamos en el 2015 con esta limosina de 10 pasajeros, la NEM 472, era negra y era muy básica por dentro, ya a medida que fui perdiéndole el miedo a desarmarla, la fui remodelando, le hice piso en cristal, se le hizo todo el tema de iluminación, cámara de humo, televisor con Smart TV, para karaoke. La Hammer fue comprada el 31 de diciembre del año pasado, del 2022, 2021 digo, fue matriculada el 30 de enero del 2000, o sea cumplió un año hace poquito, del 2022. Esta llegó en noviembre, diciembre de la pandemia del 2020 y ahorita compramos una KRAEL 300 que ya también tiene la capacidad y es pasajeros. Tenemos el objetivo de hacer una línea turística y seguir con la línea de los eventos que es lo que hemos mantenido todas las empresas en este momento. Todos los carros son automáticos, todas tienen un sistema independiente de carga en el cual una batería o un sistema se encarga solo del carro y el otro solo del tema de atrás de la limusina. El solo carro en Estados Unidos está entre 25 mil a 30 mil dólares. En pesos estamos hablando de 120 a 140 millones dependiendo del estado del carro. ¿Y esta? Estas están lo mismo, están en 30 mil. ¿Y esta más pequeña? Estas más pequeñas están entre 12 mil y 15 mil dólares. ¿La última que trajeron cuánto les costó? Nos costó aproximadamente 18 mil dólares. Nosotros apenas recibimos un carro lo que hacemos es empelotarlo todo. Porque también son sistemas muy viejos, entonces no podemos confiarnos de eso. Entonces hacemos todo el sistema eléctrico de cero para nosotros saber qué se hizo y en dado caso que algo fallece, a ver cómo lo vamos a solucionar. También se le hace una inducción a los conductores para que ellos sepan qué deben hacer si no prende el radio, si no prende la luz, si no prende tal cosa. También miramos como el tema del espacio, si puede haber más pasajeros o por ejemplo el techo correo cuando se abre, pues la gente pisa los sofás o pisa el bar. Entonces los carros sufren mucho. Cuando la gente ve la limusión, se imagina la limusión por dentro, se imagina un carro. O sea, como sillas. Pero pues ya cuando están adentro encuentran el bar, encuentran una pantalla gigante, por ejemplo en esta de 45 pulgadas, encuentran cámara de humo, encuentran láser, encuentran el techo correo, que se abre todo. Pueden salir aproximadamente 14 personas por el techo correo. En la Hummer salen más. En esta pusimos doble techo, también como un plus, y en esta hicimos un solo techo que la hace toda convertible porque abre de una manera, pues abre una tapa para cada lado y se sale todo lo que los pasajeros, salen más o menos 16, 18 personas. Estas son más sencillas pero son más lujosas porque más pequeño se ve más el detalle. Y el techo correo es de automóvil, es un sonroof para dos personas. Digamos que nosotros todos los años hacemos una estadística y el que ranquea al número uno son los 15 años, luego lo siguen los que son las despedidas solteras, o solteros, pero más solteras. Luego vienen los cumpleaños entre infantiles y de cualquier tipo. Y tenemos los matrimonios, están los proms que salen mucho en julio, julio, y noviembre y diciembre. Los proms de los colegios. Los costos, más o menos el costo por persona, por hora, está alrededor de entre 40 mil a 50 mil pesos. En la de 10 vale 550 mil para 10 personas, en la de 20, 840. Entre más tiempo, más barato es. Por ejemplo, tres horas de la de 10 personas vale un millón. Si tú vives eso en 10, pues es aproximadamente a 100 mil pesos por persona. ¿Y en las más pequeñas? En las más pequeñas, en la de 10, vale un millón las tres horas. Y en las grandes vale 1.800.000 las tres horas. Pero para 20, o sea, estamos hablando de 90 mil pesos por persona, tres horas. Que es entre más tiempo, más barato. Hoy en día ya se sabe que es para alquilar y llaman de todo tipo. O sea, llaman de todo tipo de barrio, de todo tipo de nivel socioeconómico. Nosotros estamos en Instagram como arroba tulimo. Tenemos nuestra página que es tulimocolombia.com. Y pues el nombre de la empresa es tulimo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!